He visto mi vida pasar sentado frente a un violante Recorriendo los caminos, aquí yo sigo adelante Ando de ida y de vuelta montado sobre mi trailer Una profesión bonita para esta, no existe escuela Yo la aprendí desde niño y la traeré hasta que muera Me dejaron como herencia vivir en la carretera Por Durango y por Tijuana San Luis y también Laredo Donde me pongan la carga, yo siempre me aviento al ruedo Dos verdes y un cafecito arreglado y como nuevo Y no por eso, échale Turcovitia Siempre he rifado mi suerte, no importa el calor y el frío Con relámpagos y truenos al destino desafío Me encomiendo al de arriba y en mi destreza confío Es mi gusto por las damas de todos, muy conocido Lo más bello de la tierra, para vivir el motivo Y no me gusta andar solo, traigo una Un saludo a mi familia Y a mis amigos sinceros